Hola, estamos aquí en Mario Kart 8 y vamos a darle al online un poquito, a ver qué tal. Vale, nos toca el circuito, no sé cuál era exactamente. Y vamos a ver qué tal se nos da, tenemos ahí los 1700 puntos, vamos a por los 1800. Vale, es el circuito de queso. Vale, no ha salido del todo bien. Pues me está empujando el tío ese. Vale, me cojo el rebufo, pero justo cuando cojo el rebufo me dan. Me tira caparazones, otro va con caparazones y me da... Estoy intentando ser buena persona, encima me voy... Vale, a ver. Madre mía. Creo que puedo ir por aquí, me da tiempo. Voy a atajar... Bastante. Me he atajado bastante con los turbos y la estrella. Me he atajado de la pista el tío. Vale. Vamos séptimos. Cuidado con el del boomerang. No las voy a tirar de momento. Ah, me las ha quitado. Hoy... ¿Cómo le ha llegado tío? Me da la concha azul también. Venga. No sé cómo no he llegado. Y encima me quitan las... Los objetos y... Y no cojo objeto. Estoy un poco deprimiendo, eh. Joder. Y un trueno... No puedo avanzar así. No puedo avanzar. Eso no me ocurre en desgracias. ¿Cómo avanzo? ¿Qué? En serio. ¿Cómo quieren que avance? Con turbos... Puedo avanzar. En este mapa, pero... Coger bien los atajos. He metido el turbo para que no me diera. Dame quesito. Tengo hambre. Vamos a ver. Vamos a ver. Séptimo. Séptimo. Dame el octavo. Por lo menos. He sufrido mucho esta carrera. Muchísimo. He tenido muchas desgracias. Y tampoco buenos objetos. El único buen objeto que me ha tocado... Ha sido la estrella más... Tres turbos. Pero es que tampoco... Lo he podido aprovechar. Luego ha caído... Caparazones azules. Truenos. Rayos. Ruta de dragón o circuito Mario. La ruta de dragón. Venga, vamos a cambiar. A Inclin Chico. Y vamos con la motito. A ver. A ver que tal sea. No me gusta la de... El reloj tic-tac. Ese espero que no salga. Pero ya verás. Va a salir. Hoy no es mi día de suerte. O al menos en la primera carrera... No he tenido nada de suerte. Bien. Ha salido el circuito Mario. Vale, vamos a ver. Vamos con la moto ahí. Cogiendo bien las curvitas. Madre mía, ahí he cogido un buen rebufo. Que me hace ponerme... Casi primero. Madre mía, como adelanto con los rebufos. La moto... Flipante. El tío me quería adelantar. Pues toma un platanito. Ah, me han dado. Voy a poner el objeto. Voy a guardar la concha por si acaso. Voy a lanzar ahora. Para protegerme con esto. Pues me la ha robado, en serio. ¿Por qué me lo roba a mí? Y no se lo roba a los de adelante. Nada, gracias, eh. Buah. Es como la gasolina esa. O lo que haya ahí en el suelo. A ver si remontamos. Hemos empezado súper bien. Pero luego... Nos han empezado a meter hostias. Y ya, pues... Ha ido todo... A la basura. Tengo una estrella. Me la tengo que jugar con la estrella. Pero al final... Ahora no la voy a jugar. Tiene que ser ahora. Cuarto. Bueno, cuarto. Está bien, eh. Uf. A ver, habíamos ido... De los primeros al principio. Y... Básicamente nos han... Dado muchas hostias. Y nos hemos ido atrás. Está bien. La estrella nos ha dado la vida. Para... Poder remontar. No me gusta... No me gusta... Aleatorio. Aleatorio. 100%. Vale, a ver si quieren esto... Avanzar. ¿Cuál toca aleatorio? ¿Cuál toca aleatorio? No. ¿Cuál toca aleatorio? Lo vamos a pasar un poquito más... En la senda arcoiris. Bueno... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Las sendas arcoiris. Las sendas arcoiris estas... O como se llame... Son peligrosas. Tipo, no... ¿Veis? Son peligrosas. No pasa nada. Vamos a remontar todavía. ¿En serio? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Le he dado yo para abajo? No, no entiendo. ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Por qué me he ido para abajo? ¿Qué ha pasado? No, no entiendo nada. Vamos de los últimos. Esto por primero. Y un fantasma, dame algo. Vale, me voy a dar este juego. Que no me ha sido de mucho. No tengo nadie cerca, ¿sabes? Bueno. Vamos a correr por aquí. Las conchas no las he podido tirar. Iba a decir. Las voy a tirar ahora. Esto. Me joden. Aquí no puedo tirar los turbos. Que me voy. El objeto, venga. A ver si avanzamos un poco. La bala. Voy a usar... Aquí ya. Porque me venía alguien. Me sorprende que me hayan dado la bala, ¿eh? Me sirve un montón. Bueno, hemos aprovechado un poquito los turbos. Vamos cuarto. No me lo creo que me haya puesto cuarto. Ha sido gracias a la bala. Más que otra cosa. Vale, uno se ha caído, creo. Sí, se ha caído. He tirado el objeto sin querer. No quería tirarlo, ¿eh? Tiré un caparazón sin querer. De todas formas, vamos cuarto. Que tampoco... Bueno, vale. Pues han dado muy buenos objetos. Pero yo no sé aquí utilizar... Sé que puedes atajar por aquí. Así. Pero... Es jugármela. Venga. ¡No! La bala me va a adelantar. Tercero. Tercero. ¡Oh! Hemos utilizado bien esos turbos... Y los caparazones. Y hemos podido quedar terceros. No me lo creo. ¡Ja! En fin. Nos vemos en otra, gente. ¡Ja!